Bueno, aquí estamos en el... ...jogazo que está ahora de moda. Trabajar la música. Que vamos, no sé yo, los creadores que se fumaron... ...el día que... Bueno, como veis, somos una cabra. Esto es lo GTA. Aquí está. Puedes chupar cosas. Ahora bien. Hasta luego. Puedes hacer la muestra. Puedes saltar. Hola señor. Después lleva el chupado. Y luego decide. Bueno, la verdad es que tiene gráficos bastante buenos para hacer un juego de mierda. ... 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 Ahí estoy. Splash, versión cabra. Hombre, yo creo que está en versión de prueba o algo, pero... Mira, a ver si aquí hay algún bug. O glitch, que se llame. Vamos, sube cabra. No puedo creer que estoy jugando a él. Está jugando al Tomb Raider, al GTA... Pero te pone en este juego y te dice... ¡Oh! ¡Oh! ¡Boing! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí va. Bueno, seguiré investigando en este juegazo. ¡Hasta luego!